Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero bichar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía, relajate Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que te quedo en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, tuya Aquí muchos te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' No te hagas, tú eres hombre, no te hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy bien en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta pula, motobull de gasolí Capita to' climachea Con la Whitey me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Rangueo, de prumeteo Contigo to' los party son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso doceando, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé, porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres on, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escueados El party es más cabrón si tú te sueltas Y mientras me cuentas Suelta El party es más cabrón si tú te sueltas Te sueltas Te sueltas Gracias.